Más Más tréete el divino amor Si tú estás para siempre a mi lado A tus plantas yo me regocijaré Y no iré por el camino equivocado Por tus súplicas al Santo de Israel Si mañana me siento atribulado Dame tu mano y no me dejes caer Llévame en tus brazos muy amados Y cura las heridas de mi piel Madre Pues sé que estás siempre a mi lado No dejes me destruya el pecado Llévame a tu Hijo Jesús Madre Sin ti pierde fuerza la esperanza La maldad que hay en el mundo me atormenta Y entra en crisis mi vacilante corazón Pues sólo tú Que nos cuidas con ternura Para luchar Y cada día sea mejor Madre Eres el Redentor Inmaculada Eres siempre Virgen pura Ayúdame a limpiar mi corazón Para que pueda ser igual al tuyo Y mi vida sea plena con Jesús Cada día amanezca en sus brazos Alimentado con su fuerza y su luz Caminar Caminar Siguiendo siempre sus pasos Y gozar de la alegría de su amor Madre Pues sé que estás siempre a mi lado Madre No dejes me destruya el pecado Llévame a tu Hijo Jesús Madre Sin ti pierde fuerza la esperanza La maldad que hay en el mundo me atormenta Y entra en crisis mi vacilante corazón Pues sólo tú Que nos cuidas con ternura Para luchar Y cada día sea mejor La maldad que hay en el mundo me atormenta Solo tú Que nos cuidas con tu Y cada día sea mejor